En el fin de semana pasado, en el marco de las fiestas patronales Santa Ana 2018, se produjeron varias peleas. Según informaciones obtenidas, un miembro de Puebla San Francisco protagonizó varias. De acuerdo con las declaraciones del subdirector de la entidad, la versión sobre este altercado es otra. Bien, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que hubo una persona, un desaprensivo, que se le dijo que tenía que moverse porque iba a empezar la transmisión de Telenol. Inmediatamente uno de nuestros miembros fue y habló con esa persona. No quería moverse. El muchacho lo empujó de buena forma y él tropezó un poquito. Inmediatamente yo me acerqué al Puebla San Francisco, me lo llevé, y eso no pasó de ahí. A pesar de estas peleas, de acuerdo con sus declaraciones, la seguridad y el orden están garantizados en esta festividad. Bueno, fíjate, de la Policía Municipal tenemos ahí como 20 policías. De la Policía Nacional, el general nos garantizó 32. Es decir que hay un promedio de unos 50, los cuales están ayudando a la seguridad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.